Caliente Casino Gonzalitos ofrece una experiencia insuperable. Ahora es el turno de la llegada de su Lounge EGT. No pierdas la oportunidad de jugar en este moderno Lounge de más de 40 máquinas con increíbles juegos y la mejor tecnología. Además, conoces su ruleta con una asombrosa pantalla LED de 4 metros. Vive con nosotros esta gran experiencia. Te garantizamos la mejor diversión en Monterrey visitando Caliente Casino Gonzalitos. Encuentra todo para pasarla en grande. ¡Te esperamos ya!